Hola, soy Carlos y en esta ocasión voy a enseñarte a gestionar todos tus videos de tu iPhone a tu computadora y viceversa con este software que se llama iCareFone que estará en la descripción del video para que lo descarguen, para que lo prueben y posteriormente lo compren una vez que lo hayan instalado lo ejecutan como administrador en el caso de tener Windows van a conectar su dispositivo a la computadora y vamos a ver esta interfaz una vez que el programa lo detecte vamos a gestionar nuestros videos en estos puntos suspensivos le damos clic en los puntos suspensivos o le damos clic en donde dice gestión en este apartado vamos a poder visualizar todos los archivos multimedia que tenemos en nuestro dispositivo vamos a darle clic a la sección de videos que se encuentren en el lado izquierdo del programa para poder visualizar todos los videos que tenemos en nuestro dispositivo ahora bien, si lo que queremos es copiar o transferir videos de nuestra computadora al iPhone vamos a darle clic donde dice importar y aquí vamos a seleccionar los videos que queremos transferir ok, podemos seleccionar una carpeta con varios videos o podemos seleccionar ya los archivos directamente yo voy a seleccionar estos dos videos musicales que tengo acá y una vez seleccionado le damos al botón de abrir y esperamos a que el programa finalice con la transferencia en este caso estoy transfiriendo videos en formato MP4 y aquí como pueden observar ha finalizado correctamente pero también podemos importar archivos, podemos importar videos en formato MOV en este caso voy a seleccionar este otro ejemplo, le doy a abrir y como pueden observar iCareFone va a copiar mi video al iPhone sin ningún problema ok, como pueden observar está en formato MOV para copiar nuestros videos del iPhone a la computadora tenemos que seleccionarlos ok, y luego le damos clic en donde dice exportar para escoger la ruta, la carpeta en donde queremos guardar el video una vez hecho esto vamos a darle clic en ok y vamos a poder reproducir el video que hemos copiado lo más importante que hay que tener en cuenta es que la transferencia de video se realiza únicamente si estos archivos están en formato MP4 o MOV ok, aquí como pueden observar el video se está reproduciendo sin ningún problema en nuestra computadora ahora les voy a enseñar a eliminar algunos videos ok, esto es muy sencillo, simplemente vamos a seleccionar esos videos que queremos eliminar y le damos clic a la opción que dice eliminar una vez hecho esto confirmamos la eliminación esperamos un rato y ahí vamos a tener los videos eliminados a continuación les quiero mostrar mi dispositivo en la aplicación de TV vamos a tener los videos que hemos gestionado con iCareFone y bueno yo el video se los dejo hasta acá, recuerden que toda la información de este programa este software estará en la descripción del video para que lo compren, lo prueben, lo descarguen ok, gracias por ver este video, soy Carlos y hasta pronto